Tuxpan en el desarrollo e historia de la aviación en México Primer vuelo comercial en México El primer vuelo de pasajeros en México ocurrió el 30 de agosto de 1921 cuando a las 7.05 de la mañana salió del hipódromo de la Condesa el primer vuelo de la ruta México-Tampico en un avión Lincoln Standard con escala en Tuxpan El primer piloto fue Charles V. Pickup y el primer pasajero fue Humberto Jiménez, pagador de la compañía de petróleo El Águila además de correo aéreo, cartas, paquetes express y 49 kilogramos de periódicos de la capital Avión usado en el primer vuelo comercial del país Servicio de pasajeros Transporte de correo y servicios a compañías petroleras La compañía mexicana de transportación aérea comenzó a prestar servicios de taxi aéreo y correo pero este último lo suspendieron por el alto costo, alrededor de un peso por carta Con ayuda de las aeronaves auxiliaban a la industria petrolera en labores de topografía y con el traslado de personal técnico especializado y de maquinaria Transporte de nóminas a campos petroleros Debido a los continuos asaltos que se suscitaban por los caminos a quienes transportaban el dinero para los salarios de los trabajadores a las áreas de los pozos petroleros Los directivos de la empresa de aviación coincidieron en la idea de transportar el dinero de los salarios por la vía aérea Debido a que en aquellas fechas no existían campos de aterrizaje el avión sobrevolaba a baja altura las áreas previamente marcadas con cal en forma de cruz y el pagador arrojaba la bolsa de cuero doble y que contenía el dinero de los salarios Esta idea produjo un éxito inmediato que hizo llover los contratos a mexicana de aviación no solo para el transporte de los salarios sino también de la carga, correo y otros insumos Primer empresa nacional Compañía mexicana de aviación El 20 de agosto de 1924, en Tampico, los estadounidenses Rill, Mallory, Piper y Echlett constituyeron la Compañía Mexicana de Aviación S.A. que incluyó la flota de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea Bajo la nueva administración, las operaciones de la compañía se diversificaron Además del servicio de taxi, se prestaban servicios a todo aquel que pudiera pagar un boleto de avión La compañía continuó los vuelos en la ruta México-Tuxpan-Tampico En 1925 la ruta se extendió de Tampico a Matamoros para conectar con la red de Pan American en la vecina Brownsville Primer accidente de aviación en la región El 25 de diciembre de 1925, ocurrió un accidente de aviación en Santiago de la Peña En un viaje de placer con costo de 25 pesos por persona por 5 minutos de vuelo Mueren el señor Tito Pérez Morales y un español de apellido Cano El piloto de la nave fue recuperado entre el fuselaje con pequeños rasguños en las piernas Servicio regular de correo aéreo El 15 de abril de 1928, se estableció el primer servicio regular de transporte de correo aéreo en México Mediante una concesión otorgada por la Secretaría de Transportes y Obras Públicas La ruta era México-Tuxpan-Tampico con un avión Fairchild de la Compañía Mexicana de Aviación En el primer viaje tuvo el privilegio de ser el primer pasajero el licenciado Daniel Chavarría Infante Con su adorada esposa señora María Rocha de Chavarría en su viaje de bodas Primeros pasajeros en la ruta regular de correo aéreo Primer vuelo comercial internacional El 9 de marzo de 1929 la Compañía Mexicana de Aviación inauguró la ruta internacional México-Tuxpan-Tampico-Brownsville Con el primero de cinco aviones Ford Trimotor, entonces recientemente adquirido y bautizado como México Charles Lindbergh en el vuelo de regreso a Brownsville El viaje de regreso fue pilotado por Charles Lindbergh, que se encontraba en la capital mexicana Lindbergh había sido el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico en 1927 Momento de salida, del Trimotor Ford En su viaje de regreso, al mando de Charles a Lindbergh Más pasajeros y servicio de sobrecargo Con los aviones Trimotor Ford se introducía el servicio de traslado masivo Ya que tenía capacidad para un sobrecargo y trece pasajeros El primer sobrecargo fue el joven Salvador Hernández Farina Horarios y tarifas de Mexicana de Aviación en 1930 Servicio aéreo en el estado de Veracruz El empresario y piloto aviador Francisco Buch Gómez de Parada Según el diario oficial del 3 de noviembre de 1933 Solicitó la concesión para establecer un servicio aéreo en el estado de Veracruz Con base en el campo de aviación El Encero, de Jalapa Actualmente conocido como El Encero El primero de noviembre de 1934 Inició operaciones con destino a varias ciudades de la región Entre ellas Córdoba, Orizaba, Huatusco, Gutiérrez Zamora, Alto Lucero, Papantla, Tuxpan y otras Primer avión Douglas DC-2 de Mexicana de Aviación El primer avión Douglas DC-2 llegó al país el 27 de septiembre de 1934 Y se incorporó a la ruta México-Tuxpan-Tampico-Brownsville Aeronaves mexicanas tripuladas por pilotos nacionales El 18 de junio de 1935 venció el plazo para cumplir con lo dispuesto en la ley Sobre vías generales de comunicación y medios de transporte Con respecto a que todos los pilotos de aeronaves de bandera mexicana Debían ser tripuladas por pilotos mexicanos por nacimiento A partir de esta fecha los vuelos de las rutas aéreas que incluían a Tuxpan Tuvieron pilotos mexicanos Compañía mexicana de aviación tuvo que enviar a los pilotos de nuevo ingreso A la escuela de Pan American en Brownsville Se estrella avión brasileño en Santiago de la Peña El 5 de diciembre de 1940 se estrelló uno de los aviones del escuadrón brasileño Que regresaba a su país después de haber participado en la segunda guerra mundial En la fotografía se ve el cortejo fúnebre realizado en Tuxpan Base de aviones cazas submarinos en Tuxpan Después del hundimiento de buques mexicanos en 1942 Se autorizó establecer una base de aviones ATV-6 en Tuxpan Para atacar a los submarinos alemanes que se acercaran a costas mexicanas Ruta Veracruz-Tuxpan-Tampico-Monterrey En marzo de 1945 se realizó el primer vuelo de un bimotor de mexicana de aviación que cubría esta ruta Participación de Tuxpanos en el Escuadrón 201 En 1945 México mandó en el Escuadrón 201 a sus mejores pilotos de combate Incluyendo al joven Fausto Vega Santander a combatir a los japoneses en Filipinas Él murió en una misión a la edad de 21 años Esteban Carvallo Reyes participó en el servicio de intendencia Que era el departamento que equipaba a los aviones para entrar en combate Los cuales eran abastecidos con bombas, metrallas y refacciones DC-3 en el campo aéreo Atrás de la colonia militar Costo y tiempo de vuelos a Tampico en 1949 Inauguración del aeropuerto en Tuxpan Alrededor de 1952 la Compañía Mexicana de Aviación inauguró el aeropuerto que construyó en Tuxpan En la foto se ve a funcionarios de la Compañía Mexicana de Aviación con jefes de la Fuerza Aérea durante la inauguración Cancelación de vuelos de Mexicana La demanda de vuelos comerciales en Tuxpan fue bajando a partir de que se completó la carretera a México en 1951 Mexicana canceló en noviembre de 1960 los servicios de México a Tamuín, Ciudad Victoria, Reynosa y Tuxpan Ruta Mérida-Tuxpan-México En 1966 Aeromaya se asoció con la empresa Servicio Aéreo Gómez Méndez que volaba de México a Tuxpan Y comenzó a volar la ruta Mérida-Tuxpan-México con precios más baratos que los de Mexicana en la ruta de México a Mérida Aeronaves de México se hace cargo de Aeromaya Aeronaves de México tomó a su cargo a Aeromaya alrededor de 1969 Tuxpan en la ruta del Concord El 20 de septiembre de 1978 se establece un servicio aéreo regular del avión supersónico Concord en la ruta París-Washington-México La ruta del Concord pasaba exactamente sobre Tuxpan En una ocasión el Concord aceleró y rompió la barrera del sonido antes de estar sobre el mar Y la onda de choque provocó gran estruendo y rompió cristales en varios edificios del centro de Tuxpan 50 aniversario del Correo Aéreo En la imagen se puede ver un sobre del día de emisión de una estampilla postal del 50 aniversario del Correo Aéreo en México Primer vuelo al aeropuerto El Tajín por Fernando Moctezuma Andrade Este piloto, originario de Tuxpan, pidió realizar el primer vuelo comercial al aeropuerto regional El Tajín, ubicado entre Tuxpan y Poza Rica Nuevos vuelos comerciales en el aeropuerto Fausto Vega-Santander El 12 de marzo de 2009 hubo un intento de reanudar vuelos comerciales en el aeropuerto Fausto Vega-Santander Aterrizaje de Panza en el aeropuerto Fausto Vega-Santander El 16 de marzo de 2016 la aeronave Piper Seneca con matrícula XBRAC procedente del aeropuerto de Jalapa tuvo un fallo en el tren de aterrizaje, lo que provocó que aterrizara Tepansa en el aeropuerto de Tuxpan Tepansa en el aeropuerto de Tuxpan La aviación en Tuxpan en la actualidad El aeropuerto Fausto Vega-Santander o base aeronaval de Tuxpan se utiliza principalmente para operaciones de aeronaves de la Secretaría de Marina, institución que lo opera Actualmente es el principal centro de operaciones del ala del Golfo de la aviación naval mexicana y cuenta con una pista asfaltada sin iluminar con orientación 07 sobre 25 de 1.360 metros de largo y 28 metros de ancho También es usado por aeronaves particulares con las autorizaciones correspondientes El aeropuerto de Tuxpan